Fiesta, que tenga tantos amigos, tantas visitas, y para no dejar ninguna visita sin nombrar, lo que voy a hacer de forma general, agradecer la presencia en primer lugar del señor Intendente del Departamento de Florida, del señor Ingeniero Ignacio López, Guillermo López, disculpa, de las autoridades nacionales, otras autoridades departamentales, locales, autoridades policiales, militares, también agradecer la presencia de todos los civiles, de todas las organizaciones de nuestro pueblo, que son las que organizaron esta fiesta, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a todos los vecinos, y sobre todo, a aquellas personas que siendo oriundas del pueblo, hoy en día no viven acá, pero hoy se acercaron, volvieron a sus raíces para celebrar este día tan especial, son 145 años, pero es la primera vez que el 25 de mayo celebra su fiesta con un escudo propio, con un escudo que lo identifica, que más adelante los vamos a invitar a descubrir. Vamos a darle ahora, voy a dar lectura a las palabras enviadas por el embajador de la República Argentina, Mandejusas, por no haber podido asistir, señores, Intendencia Municipal de Florida, Grupo Vecinos Profestejos, presente, estimados, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para agradecerles muy especialmente la gentil invitación que han tenido de hacerme llegar por motivo de los actos en conmemoración del 145 aniversario a la Fundación de Villa 25 de Mayo, el próximo 25 de mayo. Lamentablemente, compromisos asumidos en Montevideo me impedirán acompañarlos en tan importante acontecimiento. Les envío mis cordiales y atendidos saludos, el embajador Mario Barlet. Así que, que han recibido sus saludos. A continuación, vamos a invitar a las autoridades a hacer entrega floral al gusto de nuestro prócer Artigas. Y a las organizaciones de la sociedad civil que tengan arreglos florales, los invitamos a la alcaldesa. Gracias. 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 Hogar de ancianos, de 25 de mayo.